¿Qué es el gobierno de Maduro? Venezuela son los últimos del mundo y la gente no está viviendo como debe ser. Necesitamos que nuestra empresa petrolera se reactive, necesitamos que la gente pueda vivir mejor, que los hospitales, los ambulatorios funcionen y que los venezolanos, que son más de 6 millones, regresen a Venezuela a trabajar, a luchar por una patria distinta, una patria nueva. Donde todos tengan cabida. Yo deseo que el gobierno consiga los recursos con los organismos financieros del mundo para los efectos de que la gente pueda vivir mejor, porque con ese salario la gente está pasando hambre. Nosotros tenemos alrededor de 50 o 60 proyectos en UNAPRE, pero es importante el problema del agua, de la electricidad, de la repavimentación de vías, el problema de las medicaturas, de los centros asistenciales, que en estos momentos están muy deteriorados. Eso es lo que hemos venido haciendo y tenemos varios proyectos que en estos momentos no se los puedo, porque son muchos, no se los puedo manifestar, no se los puedo decir. Vamos a remodelar eso y ponerlo bonito porque los pescadores necesitan donde tener sus enseres y algo importante para que el turista pueda ver que estamos trabajando y que el turista se lleve buena impresión del Estado de UNAPRE. Gracias por ver el video.